Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Llegamos al embarcador de La Batanga, donde nos subiremos a una lanchita para llegar a Mezcaltitán, esta isla mística, donde se supone que salieron los aztecas, era el lugar de Aztlán. Vamos a investigar todo lo que nos pueden contar sobre ello. Vengan conmigo, vámonos de tour. Un dato muy interesante en nuestro recorrido hacia la isla de Mezcaltitán es ver estos chiqueros que son redes para pescar el camarón. Chequen nada más qué recorrido tan hermoso estamos haciendo por el río San Pedro para llegar a la isla de Mezcaltitán. Escuchen las aves, hay muchas aves endémicas. Vamos a ver muchas especies de este lugar. Está increíble. Por decreto presidencial, Mezcaltitán es zona de monumentos históricos. Por la hospitalidad de sus habitantes, la riqueza de su entorno natural, la belleza de su arquitectura urbana y originalidad de su cocina, es también un destino turístico de enormes perspectivas. ¿Por qué dicen que es el origen de los mexicanos? Aquí el origen de los mexicanos viene, como todos sabemos, y lo cuenta la historia, dice que desde aquí partió la Siete Tribus Nahuatlacta, que fue en el año 1116. Cuando vengan a Mezcaltitán, no pueden dejar de aparecer aquí en la alberca. Este es un restaurante de la señora Josefina Santos, hay que preguntar por ella. Les va a preparar un manjar, todo a base de camarón fresco que traen todos los días. Aquí tenemos un paté de camarón. Estas son unas empanadas de camarón, albóndigas de camarón. Y lo mejor, este platillo se los quiero explicar. Se llama Taktiwil. Es una receta ancestral, es un mole a base de camarón, pero lo que me comentaba la señora es que lo ponen en la olla, el caldo de camarón, un poquito de polvo de camarón, empiezan a agregarle masita y después todos los chiles que lleva este platillo lo empiezan a revolver hasta que evapora y queda con esta textura. Así es que ya lo saben, cuando vengan a Mezcaltitán, preguntar por este restaurante que se llama La Alberca. Vámonos de tour. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.